En los últimos cuatro años se han registrado más de 9.000 partes de lesiones de mujeres por posibles casos de violencia de género en la Comunidad Valenciana y sólo en este año ya son más de 2.700. Estos son sólo algunos de los datos que hacen necesaria la sensibilización y la actuación desde todos los ámbitos, por supuesto también desde el sanitario. Desde hoy mismo se declaran todos los centros sanitarios de la Comunidad Valenciana como espacios seguros y libres de violencia de género. Es una manera de promover y de dar visibilidad a la lucha desde el ámbito sanitario. Para nosotros es muy importante lanzar un mensaje de confianza a las mujeres víctimas de violencia de género en que pueden confiar en la Consellería de Sanidad, en el sistema sanitario y sobre todo que pueden confiar en los y las profesionales que hay en el sistema sanitario. Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Violencia de Género, juristas, policía y profesionales de la salud se han reunido en la FE para destacar la necesidad de coordinación multidisciplinar y de visión integral de la mujer. Las víctimas de violencia de género tienen una triple problemática, una problemática muy compleja que abarca muchos campos de su vida personal, como puede ser no solamente el ámbito, en el caso nuestro, de protección policial, sino social, psicológico, etc. Entonces, todas y todos somos pocos incluso en este ámbito de la coordinación y de intentar lograr que la mujer se recupere integralmente, de una forma integral. Para eso, todos y todas tenemos que estar involucrados. No solamente tiene que tener protección policial, no solamente tiene que tener asistencia sanitaria, sino que también tiene que tener todo lo demás. Existen protocolos para sensibilizar, detectar e intervenir ante los posibles casos de maltrato. Pero para que sean eficaces es necesaria una mayor formación de los profesionales, que en muchos casos no se sienten capaces de actuar. La comisión ha pretendido sensibilizar al personal sanitario, a todos los profesionales, y darles herramientas para que sean capaces de detectar los posibles casos de violencia de género, tanto en los pacientes como en los propios compañeros. La gente se da cuenta de que mira para otro lado, y cuando les pones la realidad delante y se lo explicas, se conciencian y generalmente tenemos una acogida estupenda. Muchos y muchas profesionales pueden ser sensibles, pero no saben cómo abordar a la mujer. Muchas mujeres están deseando que les pregunten. Es la única posibilidad que tienen de que yendo a una consulta de enfermería o a una consulta de un médico a alguien le pregunte abiertamente qué tal van las cosas en su casa, cómo está dándole pie a poder intervenir y verbalizar una situación de maltrato. Uno de los problemas que destacan es la falta de visibilidad y de conciencia social, de una situación que afecta a muchas mujeres y que solo trasciende cuando se convierte en asesinato, pero que empieza con conductas que socialmente pasan inadvertidas, como chistes, humillaciones, insultos o amenazas, hasta llegar a las agresiones físicas. Nosotros creemos que el tratamiento y debate de estos temas, en la mayor parte de ámbitos posibles como son escuelas y universidades, permite crear una conciencia social y dar la visibilidad necesaria para crear la conciencia social en los jóvenes y llevar a la erradicación en un futuro de este problema. Lo importante es trabajar desde la escuela, en todos los ámbitos, para hacer un cambio en la cultura. Si no hay un cambio en la cultura no vamos a poder erradicar la violencia de género, porque muchas veces nosotros hemos salido aquí a la puerta del hospital a manifestarnos contra la... Es que ha habido muchísimas muertes desde que hemos empezado el curso, y otra muerte y otra muerte, y al final no es que no signifique nada, sino que tenemos que calar en la suciedad el que es un problema muy importante, y hay que hacerlo desde que somos pequeños. En lo que llevamos de año, 47 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas de las cuales nueve en la Comunidad Valenciana. Hay que insistir, para acabar con esta lacra, los profesionales sanitarios son imprescindibles en la detección de casos de violencia y en la ayuda tanto física como psicológica a las mujeres que la padecen. Gracias. Gracias.